Bueno y ahora vamos a hablar de Jennifer López que reveló que ella también ha sido blanco de acoso sexual en Hollywood. Fíjese usted que durante un panel con otras cinco actrices, J.Lo dijo que un director de cine le pidió que le mostrara los senos mientras ella se estaba probando ropa con la vestuarista de la película que estaba filmando. J.Lo asegura que se le salió lo del Bronx y le respondió que no tenía nada que enseñarle. Más tarde el director se disculpó. Tanto J.Lo como sus colegas coincidieron en que es muy importante hablar de estos temas para que las mujeres estén preparadas, estemos preparados y sepamos cómo defendernos ante un acosador. Y Belinda salió corriendo en cuanto escuchó el nombre. ¿De quién cree usted? Obviamente de Lupillo Rivera. La cantante se presentó anoche mostrando un producto de belleza en la Ciudad de México y estuvo muy animada con la prensa cuando habló de su posible dueto con Ana Bárbara y de su presentación junto a la banda argentina Caligaris. Pero mire usted cómo reaccionó cuando le preguntaron sobre Lupillo, quien hace unos días divulgó unos audios que supuestamente Belinda le mandó cuando estaban juntos. Escucha y vea. Los agradezco. Hablamos contigo acerca de Lupillo que confesó. Ay, gracias. Los quiero mucho y les deseo lo mejor a todos. Como que no le agradó, ¿verdad?, que le hablaran de Lupillo. Pues como ustedes recuerdan, él dijo hace unas semanas que no ha amado a nadie como a Belinda, pero ella sin embargo aseguró que está sola y que aún no ha conocido al amor de su vida. Así que definitivamente no están en la misma página. El queridísimo astrólogo Walter Mercado falleció a los 87 años en el Hospital Auxilio Mutuo de San Juan, Puerto Rico. Hoy en Al Rojo Vivo.